Gloria al Señor, cuánto sabe que la presencia de Dios está aquí, con poder podemos no sólo llenar este lugar Pero también con su misericordia podemos avanzar con el poder de Cristo Jesús, amén Digo una cosa que la manifestación del Padre Celestial es algo tan poderoso No sólo que puede llenar el lugar, pero puede llenar desde el lugar en este momento desde la red social Donde quiera que lo estén mirando su poder se manifiesta en su casa, en su hogar, en su trabajo En este día el poder de Cristo llega en nuestros pensamientos, en nuestros corazones La presencia de Dios corre en todo lugar, corre en este lugar, corre en tu casa, corre en todo donde Dios esté en este día Bueno hermanos le quiero dar gracias en este momento más que todo al Padre Celestial Y también buenas tardes a todos que están en esta maravillosa tarde Mira algunas caras nuevas, bienvenidos a la casa del Señor Mi nombre es Luis, yo soy uno de los pastores aquí en la iglesia The Way Y es muy bonito estar en este día aquí porque acabamos de ver lo que es el bautizo No, vimos más o menos como unos 15 a 17 bautizos Pero cada símbolo, cada familia que se bautizó en este día fue por una generación que quebrantó Porque sabemos que el bautizo, si hay que darle un fuerte aplauso El bautizo es un símbolo de redimiento Que quiere decir que todo pecado anterior ya fue perdonado Y que lo nuevo ya existe en nosotros Que por la salvación de Cristo, por el bautizo ya somos liberados del pecado Y eso quiere decir que ya somos, ya podemos seguir avanzando Y eso es algo que también si usted en estos momentos no ha sido bautizado Queremos invitarle después al servicio para darles más información Para que usted pueda ser bautizado también en la presencia del Señor Y quiero darle gracias a cada uno de ustedes Porque estamos ahorita en el libro de Juan ¿Cuántos están mirando los videos en este día? ¿Cuántos están en devociones? Todos estamos creciendo la presencia del Señor No, no solamente yo Pero el libro de Juan los está enseñando Que Dios es quien es digno Y el digno es fuerte en nosotros Y por el Padre somos que libres Amén Bueno en este día me ha tocado Más que todo El dicho de presentar A una persona Que en este día va a dar la palabra del Señor Y es alguien que no solamente es mi esposa No, pero también yo la miro ella Como una mujer talentosa Una mujer llena del Espíritu Santo Una persona que en verdad Le doy gracias al Señor Porque aquí muchos de ustedes son casados Pero también la palabra de Dios dice Que Dios dice Yo te traeré un ayudante Y tu ayudante es tu esposa O viceversa es tu esposo Y le doy gracias al Señor Porque hay veces en el día No es que no me siento bien Sino que Ella me da un empujo Y me dice Tú puedes salir adelante Tú puedes salir A momento de angustias Tú puedes salir En este día Dios te dice a ti Yo te di un ayudante Lo mismo para que Dios Pueda ayudar a tu ayudante Y te pueda salir adelante Amén Y en este momento Vamos a darle un fuerte aplauso Nada menos que mi esposa Daily García Daily Vera Va a dar la palabra Amén ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Amén No quiero que se la alabanza se vaya Yo quiero que canten esa canción con poder Porque el Espíritu Santo está aquí Y no va a poder ser Con ese poder Que vamos a traer la casa Porque yo sé que esa canción tiene poder Y todos yo quiero Si usted es nuevo No le importa Tienes que venir a adorar Pero cuando usted venga aquí a la casa de Dios Vamos a venir con una expectativa De decir Señor Yo voy a sanar Mi familia se va a bautizar Pero yo quiero que ahorita En este momento Usted venga y diga Señor Yo necesito esta canción Para mí Yo necesito esta canción Para mi familia Ahorita en este momento Vamos a cantar esta canción Y yo quiero que todos levanten su mano Bien Ahorita en este oportuno Y yo quiero que no se vea Quiero ver la gente hablar, quiero oír la gente hablar, lenguas celestiales, sobrenaturales. Quiero ver la gente hablar, quiero oír la gente hablar, lenguas celestiales, sobrenaturales. Con poder, con poder, desciende una vez más, llenas de verdad. Con poder, con poder, desciende una vez más, llenas de verdad. Aleluya, todos levanten su mano. Vamos a invitar al Espíritu Santo. Aleluya. Padre Santo, venimos ante ti, Señor, a darte gracias, Papá. Abrimos nuestro corazón, Señor. Te pido, Señor, que tú hables en mi boca, Papá. Que seas tú el que hables, Señor. Venimos, Señor, y te levantamos esta adoración para ti, Papá. Te bendecimos, Señor. Ahí está. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Todos decimos, Amén. Todos decimos, Amén. Vamos a darle un aplauso a la alabanza. Tenemos la mejor, como dice mi esposo, tenemos la mejor, mejor alabanza. Son mis preferidos. You guys are my favorites. Bueno, vamos a leer. Vamos a hablar un poquito. ¿Quién está haciendo las devocionales? A ver, ¿no? Están un poquito calladitos. Bueno, aquí yo les voy a dar este. ¿Quién dice, sabes qué? Yo necesito que crecer. Si usted mira en las camisas, a las personas que se bautizaron, ellos tomaron esa decisión de crecer. Y eso es una decisión muy difícil. Porque cuando nosotros queremos crecer, pero no queremos hacer el trabajo. Pero ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo sí quiero crecer. Entonces, yo voy a dar este libro. ¿Quién quiere crecer? Cuando usted dice, yo quiero crecer, yo quiero que usted levante su mano. A ver, ¿quién? A ver, hermana, tenga. Sorry, hermana, ya levantó primero. Ok. Pero ese libro te va a ayudar. Nos está ayudando a todos como equipo y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo empiezo a leer la palabra? ¿Verdad? Porque a veces nosotros no sabemos, pero vamos a hablar un poquito. Si nos vamos en el libro de Juan. 5. Y vamos a leer del versículo 4, 24, perdón. Y dice, De cierto, de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, más ha pasado la muerte a vida. De cierto, de cierto, dice otra vez, os digo, dice, viajé la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del hijo y de Dios. Y los que la oyen vivirán. Porque Dios, porque como el padre tiene la vida a sí mismo, así también ha dado al hijo al tener vida a sí mismo. Dice, y también le dijo, la autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Aquí vamos a oír todos nuestra voz. Y los que hicieron lo bueno, dice, y los que hicieron lo bueno, saldrán a la resurrección de vida, más los que hicieron lo malo, la resurrección de condenación en el nombre de Jesús. Hoy, hermanos, vamos a estar hablando como hemos estado viendo en las devociones. Nosotros, el título de ahora le pusimos el dador de la vida eterna. ¿Quién sabe que él es un dador de la vida eterna? Yo creo que él es un dador de la vida eterna. A veces nosotros ponemos nuestro dador, pensamos que es lo que tenemos en el banco. Ese no es su dador. A veces pensamos que si tuviera la posición de trabajo, ese va a ser mi dador. No, hermanos. Él es el rey de reyes y señor de señores, que él es el dador de la salud. Él es el dador de todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Por eso hoy es muy importante, hermanos, cuando nosotros tomamos una nota, usted la está escribiendo en su corazón. Y aquí vamos a aprender todos juntos que cuando usted vienes a la iglesia hay que tomar notas. Porque ¿qué pasa? Si tú vas al centro comercial o vas a comer, yo voy a hablar de comida porque a mí me gusta comer mucho. Si voy a los tacos y nomás miro los tacos, van a decir, pues ella sí quiere un taco pero no quiere comer porque no ha pedido su orden. ¿Verdad? Pero nosotros cuando vamos pedimos nuestra orden. Y cuando usted viene a la casa de Dios, tenemos que tomar una nota para ver qué es lo que el Señor está hablando para usted. Porque a veces dice, oh, eso se oye muy bien. Pero nosotros se nos olvida. ¿Pero por qué se nos olvida? Es porque nosotros no escribimos. ¿Verdad? So, hay que tomar nota. Hermanos, primero les quiero decir por qué Él es mi dador de vida. Muchos dicen, hermana, pero usted, ¿cuál es su degrado? ¿Cuál es su Ph.D.? ¿A dónde fue? Y estuve buscándolo, ¿verdad? Para ver, pero no lo encontré. Y le dije, Señor, pues ¿cuál es mi posgrado, verdad? Para yo, yo no quiero, ¿cuál es? Entonces me dijo el Señor, no se ríen, ¿eh? Porque es cierto. Pobre, hambre y determinado. Pobre es la mejor cosa que yo escuché cuando estaban oyendo pobre, hambre y determinado. ¿Por qué? Porque todos hemos pasado en momentos de nuestras vidas que nos sentimos pobres. Y no estoy hablando de plata, ¿ah? Estoy hablando en el espíritu, ¿amén? Estoy hablando, estoy hablando y luego con hambre. Cuando yo conocí a Dios, me entró una hambre espiritual, ¿amén? Cuando yo vine al Señor, me puse determinada. Dije, Señor, yo ya no más voy a tomar. Señor, yo ya no más voy a hacer esas cosas del mundo. Cuando nosotros venimos a Dios, nosotros que tenemos que hacer determinados, ¿amén? En las últimas semanas nosotros hemos aprendido sobre el libro de Juan. En la última devoción que hicimos uno de nuestros líderes, hay que darle un aplauso porque es bastante trabajo a todos nuestros líderes. No podemos hacer lo que estamos haciendo sin su ayuda de cada uno de ellos. Y dice, sí, en la última estuvimos estudiando Juan 5, 16. Y lo que aprendimos aquí era que Jesús en la conversación con los líderes religiosos, ellos estaban molestos porque Él sanó en sábado, ¿verdad? Él sanó en sábado y los líderes estaban diciendo, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué sanaste en sábado si hoy tenemos que descansar? ¿Verdad? Pero entonces aquí los religiosos ellos estaban molestos porque cuando, porque el santo, Él dice, Él era el día de reposo, ¿verdad? Los líderes religiosos se molestaron porque Jesús hace, dice, hace igual a Dios. Ellos estaban enojados, estamos hablando, a veces se van a enojar, a veces los líderes se van a enojar, a veces, pero acuérdate que para cuando tú entras a Cristo, esa entrada cuando tú le dices sí a Dios, es un encuentro divino con Él. No es como cuando estás conociendo a alguien famoso, ¿qué le gusta a los Dodgers aquí? Dodger family. Ay, 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 sorry, sorry, sorry. Bueno, yo no más como los hot dogs, Dodger dogs, mi esposo es el que mira el juego, pero bueno. Vamos a, cuando yo encontré a Dios, eso fue un encuentro divino. Cuando usted encuentra a Dios, tienes un encuentro divino, pero no dejes que los reyes religiosos, porque los religiosos van a decir, pero ¿qué estás haciendo? Pero no puedes hacer esto, pero no puedes hacer lo otro, pero bla, 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 ¿verdad? Perdón, así soy yo. Ya me van a ir conociendo poquito. Pero bueno, dice, los líderes religiosos se molestaron porque Jesús hace igual que Dios. Jesús verifica que esto es verdad, ¿verdad? En Juan 5.24 dice, nos muestra que como Jesús es el dador de vida eterna. Los dos puntos que vamos a estar hablando el día de hoy solo son dos, ¿ok? Dios me dio más, pero vamos a empezar con dos, porque cuando me dio a mí quedó como media hora, dos horas en uno. Pero dice, número, punto número uno, Él es el dador de vida. Nosotros tenemos que saber que Jesús es el dador de vida. Entonces, no importa tu circunstancia. Cuando yo vine a Cristo, yo a lo mejor no soy la mejor calificada para estar aquí. Pero ¿cómo sabemos que para Jesucristo todos calificamos? ¿Amén? ¿Quién sabe que usted califica para usted califica? Diga, yo califico. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la vida. El hombre nos da posición, pero Él nos da la unción. ¿Amén? Y nosotros tenemos que reconocer que cuando tú vienes a Cristo, el Señor te está ungiendo. Tú veniste aquí, piensas que veniste por una invitación, pero déjame decirte que no. Tú veniste para un encuentro. Tú veniste para una unción especial que el Señor va a hacer en tu vida y que has estado esperando. Pero no oigas, no oigas la voz de religión, no oigas la voz del enemigo que te va a decir, tú no calificas, pero tú acá, pero tú allá. No, tú sigue de frente, sigue de frente porque hay familia, tu familia está esperando por ti. Tu familia está esperando por ti. ¿Por qué? Porque Él es el dador de vida. ¿Amén? Ahora, cuando yo estaba leyendo esta escritura en Juan 5, de 24 hasta el 29, había una palabra que me llamó mucho la atención y que dice ciertamente. ¿Qué es ciertamente? Ciertamente quiere decir verdad. Él es verdad. Él es la verdad. Pero nosotros tenemos esa palabra, no nomás la decimos, pero tenemos que recibirla. Señor, Él es mi verdad. Él es mi sanador, Él es el propósito de todo, pero nosotros tenemos que recibir esa verdad y usted la va a poder recibir el día de hoy. ¿Amén? No importa si le hayan dicho tú no puedes, yo sí puedo, yo sí puedo. O estás enferma, yo estoy sana. O tú estás, no puedes, yo sí puedo. Porque la verdad, la escritura, esta es promesa y la promesa siempre va a pasar. Pero cuál es lo contrario de la verdad. Mentira. ¿Verdad? Dice, no puedes. Pero estuve viendo las diferentes palabras, ciertamente que era igual a, y era la verdad, certeza, certudimbre, antecidad, exactitud, variedad. La palabra de Dios es así, es bien exacta. Él no te va a decir, si me amas poquito, Él dice, si tienes la fe como un pedacito de mostaza, verdad, verdad, entonces solo tenemos que tener esa fe un poquito, verdad, pero que no te está diciendo, pero así como funciona esa semilla de Dios, también funciona el enemigo. Si le damos un poquito a Él, Él se va a tomar toda nuestra vida. Pero aquí vamos, ¿qué es lo que dice aquí en el 24? Dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree, ¿quién está aquí? Todos creen aquí, amén. ¿Quién cree aquí que Él es posible de hacer todo? Amén. Aleluya. No estoy, estoy en el lugar correcto. Ok, dice, la palabra de Jesús, dice, si crees este mensaje del Padre, entonces ese alguien tiene vida eterna. Nosotros y Jesús, el Salvador, no como condenador. Son los dos puntos que vamos a hablar el día de hoy, es del Salvador y del condenador. Amén. Del Salvador y del condenador. Porque nosotros conocemos a Jesús y a lo mejor por eso muchos dicen, yo no voy a ir a la iglesia porque me va a condenar. Ok, pero Él es nuestro sanador. Él primero, nosotros mirámoslo como un sanador, no como un condenador. Es condenador para los que no saben de Él, para los que no vienen a Él. Pero para nosotros, gloria a Dios, para nosotros es un sanador, para nosotros es un salvador. Amén. ¿Están aquí? Digan amén. ¿Están aquí? Eso, eso. Ok. ¿Qué es lo que quiere decir la vida eterna? Vamos a ver un poquito sobre esta frase de la vida eterna. Dice, está compuesta por dos términos que traducen vida, paz, fidelidad, amor, a comunión íntima con Dios. Hermanos, esa es una vida eterna. Yo, otra de las cosas, cuando yo escuché vida eterna, también quiere decir una vida plena. Amén. Que cuando nosotros vamos por un momento de finanzas, un problema de salud, yo no tengo pena. Amén. Porque Él es el que me da esa paz, Él me da esa fidelidad y yo confío en su palabra. Pero hoy, hermanos, a lo mejor usted tiene algo que dice, ¿sabes qué, Señor? Yo no sé cómo le voy a hacer. Yo no sé a quién voy a llamar. Hermanos, abre tu boca. Abre tu boca porque el Señor te está diciendo, hijo, yo te puedo dar esa vida eterna. Hija, yo te puedo dar ese esposo que estás esperando. Hija, yo te puedo sanar. Hija, yo puedo hacer esto. Esa adicción hoy se va. Pero tenemos que abrir nuestra boca, hermanos. Si nosotros no abrimos la boca, el enemigo no quiere que abras tu boca. Pero hoy, por decir amén, ¿quién sabe que Dios, al tú abrir tu boca, tú haces tu orden? ¿Amén? ¿Amén? ¿Quién está listo para hacer su orden? Amén. Gloria a Dios. Una de las cosas, cuando tú dices amén, estás diciéndole al Señor, sí, Señor. Así es, Señor. Así es, Señor. Estoy de un acuerdo. La palabra de Dios dice que solamente necesitamos que tener una persona que crea con nosotros. Amén. Entonces, nosotros, ¿sabes qué, Señor? Yo no estoy perfecta ahorita. Yo no estoy bien ahorita. Pero si yo digo amén, aquí estoy, Señor, Él va a fluir. Pero tenemos que nosotros poner, Él va a fluir. Él va a fluir como un río que viene y la corriente no la va a poder parar nadie, hermanos. Amén. Porque el Señor es el que nos da esa vida y por medio de esa vida nosotros encontramos felicidad, encontramos el amor. Yo encontré a mi esposito, cosita, sorry. Eso sí le digo a mi esposo. Pero bueno, el Señor es el que da esa vida. Ahora dice aquí, dice, ¿qué es? ¿Qué es vida? Este versículo es simplemente fuerte, enfático. Dice, si alguien escucha la palabra de Dios y si cree este mensaje del Padre, entonces, ese tiene vida eterna. Amén. Aquí en Juan 5, 24, a mí me gustó porque dice, de cierto, otra vez, de cierto, es cierto, Él va a sanar, cierto, Él va a abrir esas oportunidades, cierto, mi hijo ya no va a tomar, es cierto, voy a tener una gran familia que va a servir a Dios. Pero nosotros tenemos que decir, es cierto, el enemigo te va a decir, no puedes, no, hermano, te falta mucho. No, hoy el Señor te está diciendo, es cierto, hija, es cierto, hijo, es cierto, pero nosotros tenemos que abrir esa boca y decirle y callar al enemigo, callar esa mentira. No, oh, es que tú eras así, yo era así, pero ahora soy una hija de Dios. Sí, yo era una borracha, pero hoy yo le sirvo a Dios. Sí, yo era, esto era lo otro, pero ahora no, ahora es cierto, yo soy una hija de Dios. Me quieras llamarme, aleluya, me quieras llamarme como quieras, pero yo hoy le sirvo a Dios y mi familia le va a servir a Dios. Todos tenemos algo, tenemos colita, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos a Dios, Él acorta, cuando nosotros venimos a Dios, Él dice, hija, ya no eres eso. Hija, ahora yo te digo, cierto, a mí me encanta esa palabra, cuando usted va a decir cierto, no nomás estás diciendo cierto, vas a decir amén. Amén. ¿Sí? Diablo, sí es cierto, yo era eso, pero ahora soy una hija de Dios. Amén. Tenemos que hablar, hermanos, porque Él nos da esa vida, pero nosotros también, dice aquí en 524, dice, cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree, que dice que cree. Tenemos que creer, hermanos. No podemos creer más lo que dice Facebook, no podemos decir que lo que dice Instagram, TikTok, cuál es el otro, Snapchat, MySpace, dice, ya no está, cómo se llama, no, eso ya no está, pero bueno. No podemos creer más lo que dicen las noticias, porque para nosotros no hay economía que nos asuste. Amén. Para nosotros no va a haber enfermedades que nos asuste. Aquí la palabra está diciendo que todo aquel que crea. Yo creo, a mí me pueden decir, ¿sabes qué, Daily? Pero, ¿cómo le vas a hacer? Mira a su alrededor. Le dije, o sea, pastor, yo quiero traer a Barak, va a venir aquí a Barak, me dice, pero vas a hacer como, yo no sé, pero yo, el Señor ya me mostró que van a haber dos mil personas. Eso está garantizado, hermanos. Yo no, porque lo digo yo, el Señor, eso es lo que dice el Señor. Amén. Se va a venir, entonces ustedes van a ser testigos de eso. Porque cuando Dios habla, no hay nadie en que lo pueda parar. Cuando Él habla la verdad, cuando Él dice cierto, pasa. Cuando Él dice cierto, pasa. Pero nosotros tenemos que creer. Aquí esta escritura está diciendo que tienes que creer. Dice, en mi envío, dice, tiene vida eterna y no vendrá condenación. La frase vida eterna, ya miramos que es paz, es alegría, ¿verdad? Entonces, la palabra de Jesús, si crees que el Padre, entonces alguien tiene una vida eterna. En el momento que nosotros creemos, la vida eterna entra. Ahora, ¿quién necesita esa vida hoy? ¿Quién necesita? ¿Sabes qué, Señor? Yo necesito que entres en mi vida. Yo necesito que tú vengas en este momento y entres. Porque hay cositas que se miran así como, ay, pero yo no sé cómo la voy a hacer. Yo no sé cómo voy a quitar esta puerta. Yo no sé cómo voy a poner esta pared. Yo sé que sí es posible. Pero hay que empezar a orar. Hay que tomar acción. Y hay que tener esa boca y empezar a confesar. Cuando nosotros confesamos, su orden está ahí. Cuando dice, ¿sabes qué? Voy a ser parte de la alabanza. Su orden ya está hecha. El Señor ya te eligió a ti. O de un hier, orar por las personas. Él ya te eligió a ti. Desde cuando estabas en el vientre de tu madre. Pero ahora solo a ti te falta una cosita nomás. Es creer. Amén. Todos tenemos que creer. Es lo que está diciendo esta escritura. Pero antes de nosotros creer, nos pasa algo. Una de las cosas que a nosotros nos para es en aceptar nuestra condición. Nosotros tenemos que aceptar nuestra condición como estamos. Sea buena, sea mala. Tenemos que aceptar, decir, Señor, hoy, pues es que hoy sí me pasé. ¿Verdad? Pero a veces nos cuesta. A veces tenemos, Señor, si es que sí estoy corta, tenemos que hablar. Amén. Para nosotros poder, una de las cosas que yo he notado en nuestras vidas es de que nosotros somos una familia de fe. Nosotros empezamos cuando dijimos que sí a Jesús y miramos de que Él nos da esa vida eterna. Nosotros tenemos que decir, bueno, sí. Había un momento de nuestras vidas que solamente teníamos 200 dólares y ha habido más de una vez. Ok, pero esta vez a nosotros empezamos a crecer con mi familia. Entonces, yo le dije a mi familia, mira, esto es lo que tengo nomás. Pero vamos a ir de vacaciones. Se me quedan viendo. Porque todos los años íbamos. Pero nosotros, yo no miraba, mi cuenta estaba cada vez en roja, en roja, en roja. ¿Y quién le ha pasado eso? ¿Sólo a mí? Yo estoy siendo sincera, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo vamos a dejar que el Señor entre si no semos sinceros con Él? No aceptamos nuestra condición. En ese momento de nuestra vida, me acuerdo que estábamos, ok, vamos a trabajar, nuestro negocio y haciendo planes y aquí y allá. Entonces, el Señor me mostró, busca a alguien que esté en un acuerdo contigo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Porque aquí, dice, tu palabra es vida. Y la palabra que trae vida, trae promesas. Entonces, yo me voy a agarrar a la palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios trae promesas. Trae promesas. Mi hijo no viene a la iglesia. Él va a venir. Mi esposo estoy, él me quiere dejar. No me va a dejar. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Mi padre está conmigo. Cuando vienen situaciones así, tenemos que recordarnos de esa palabra de Dios que nos da vida. Amén. Entonces, para ir más atrás en eso, nosotros estábamos, no teníamos trabajo. Y me dice mi esposo, ok, con la cara de vez cuando los esposos, o sea, nos ponemos esposas también serios, no, pues tenemos que platicar. Hasta la voz le cambió, ¿verdad? Entonces, le digo, ok, pues ya se puso seria la cosa. Entonces, porque ya cambió la voz, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, dice, vamos a tener que cortar. Me dice, ¿cuánto traemos? Le digo, mi amor, solo tenemos 200 dólares. Ok, vamos a empezar a cortar las cosas, a cortar cabezas, hermanos. ¿Verdad? ¿Quién ha cortado cabezas? ¿Verdad? Bueno, lo primero que dijo mi esposo, y no estábamos salvos, apenas veníamos, o no me lo juzguen, y yo tampoco me juzguen. Le dije, bueno, dice, no vamos a ir a la iglesia, porque no alcanza la gasolina. Ahí en ese, veníamos en rancho. Y le digo, no vamos a ir a la iglesia, pero ¿cómo no vamos a ir a la iglesia? Dice, no, le digo, ¿sabes qué? Luego, luego, como las mujeres siempre tenemos plan B, C y Z, ¿verdad? Hasta todo, tenemos muchos planes siempre. Y le digo, mira, mi amor, bueno, yo sé que tenemos que ahorrar y eso, pero tenemos que poner primero a Dios, porque Dios es. Y me dice, si tienes razón, vamos a poner a Dios primero. Pero así como que, con la tarjeta, así como que, ¿verdad? Pero cuando nosotros ponemos a Dios primero, cuando tenemos nuestro apoyo, porque a veces la preocupación nos apresiona, ¿ok? Pero cuando ponemos a Dios primero, Él no la arranca. Él manda personas, Él manda ángeles, y venimos ese día, le digo, ok, mira, yo ya tengo un plan. Las mujeres tenemos planes, los hombres son, ellos son, tienen planes exactos, ¿ok? Yo no diga que todos los planes de las mujeres funcionan bien, pero ellos son exactos, ¿verdad? Me dice, ok, mi amor, vamos a hacer esto, esto y esto. Yo me tuve que aceptar mi condición. No pretender que, hoy, aquí, que estoy bien, y hoy, no, no estaba bien. No estábamos bien. Y le dije, vamos a reunión familiar, luego, luego, venimos, fuimos a la iglesia para ser más corto. Y yo le digo, ok, vamos a poner 30 dólares de gasolina, y nos quedan 20 dólares, babe, ¿te acuerdas? Le dije, nos quedan 20 dólares, ¿y qué vamos a hacer con esos 20 dólares? Le digo, vamos a ir a Jack in a Box, porque quiero unos tacos. La necesidad, tengamos buena necesidad, mala necesidad, hay que tener tacos y a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, primero a Cristo y luego a los tacos, ¿verdad? Porque eso fue lo que hicimos. Pero nosotros tenemos que aceptar nuestra condición y no ignorar. En el momento que nosotros ignoramos y pretendemos que nada, nada, todo está, uy, hasta miro maripositas y todo está súper, casi me salen alas, ¿verdad? No, hermanos, el enemigo quiere disfrazar nuestra situación de la realidad. Y cuando a nosotros nos pasa eso, porque no nomás, yo sé que nos pasa a todos, tenemos que acordarnos que Él nos da una promesa, Él nos da una vida eterna, amén. Pero nosotros tenemos que, primero, aceptar y reconocer cómo estamos. Dos cosas de las que íbamos a hablar ahora es de la vida eterna, pero para nosotros poder empezar a agarrar eso, tenemos que aceptar nuestra condición. Dice, ¿sabes qué? No debí decir eso, ¿sabes qué? No debí hacer eso, porque si no, no puedes avanzar. Entre más nosotros escondemos nuestra circunstancia, nuestra situación, nuestra condición, no vamos a poder avanzar. ¿Quién quiere avanzar el día de hoy? Diga algo, amén y denle aplauso al Señor. Porque aquí estamos en una casa donde vamos a salir adelante, no basado en la economía, no basado en lo que te está diciendo social media, pero vamos a salir adelante porque la promesa de Él es grande, amén. Pero una de las cosas como lo podemos hacer es aceptar nuestra condición. O sea, ¿sabes qué? ¿sabes qué? No estoy mal. Cuando a mí me preguntas, yo le digo estoy mal, es porque estoy mal. Mi hija sabe, cuando me dicen, Mom, how are you doing? I'm not doing good, mamá. Le digo, lay hands on me, ponme a orar porque tengo necesito oración. Entonces, nosotros tenemos que empezar ahí. Tenemos que empezar a decir, ¿sabes qué? No, hay alguna, hay como una piedrita, algo, y que tengo que sacarla y la tengo que, es por medio de oración y tengo que pedir ayuda, amén. ¿Cómo vamos a poder agarrar eso? Y es gratis, la vida eterna es gratis, amén. El punto número dos es, el que trae el juicio es Él. ¿Quién trae el juicio? Él. A veces nosotros queremos enjuiciar. ¿Quién le ha pasado eso? ¿Que usted está viendo una película? Bueno, a mí me pasa, estoy viendo la película. No, ese es, ese es. Este le debería pasar a este. Bueno, yo por eso ya no miro películas, porque pega unos gritos y olvides, no dejo hablar. Pero nosotros tenemos que asegurarnos de que Él trae, Él es el que trae el juicio. Pero ¿cómo conoces tú a Dios? ¿Lo conoces como el juicioso, el que te da el juicio o el que te va a sanar? Amén. Entonces, dependiendo de la relación que tú tengas con Él, es de cómo estás viendo a Jesús. Porque a veces nosotros miramos a Jesús como el condenador, pero no lo miramos como un salvador. Entonces, nosotros tenemos que empezar y decir, y vamos a leer un poquito de eso. ¿Qué es lo que es un juicio? La condenación, ¿verdad? La condenación es una sentencia de culpabilidad que te separa de Dios para siempre. Ahora, cuando nosotros, a lo mejor ya no tenemos esa convicción, estamos en un problema. Estamos en un gran problema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, en la condenación, aquí está diciendo que nos va a separarnos de Dios, ¿verdad? Y la convicción es una alerta que Dios nos está alejando de Él. Entonces, cuando tú vienes y el Espíritu Santo empieza a decir, ok, daily, tienes que leer más la Biblia, daily, ok, daily, te estás muy ocupada, daily, daily, tienes que trabajar. Entonces, cuando escuchamos esa voz, daily, no te enojes mucho, daily, entonces, ok. Pero si yo lo ignoro, esa vocecita, estoy ignorando al Padre. Cuando yo estoy ignorando esa vocecita que me está diciendo, yo estoy ignorando al Padre. Aquí, ¿quién le hace caso a su papá? Yo levanto mi mano. Bueno, todos levanten la mano, no le hacen caso a su papá. Hermano, voy a hablar con usted al ratito. Ah, no se crea. Ah, ¿qué es lo que está diciendo eso? Es de que nosotros tenemos que hacer, tenemos que hacerle caso a esa voz. Hay que acercarnos a nuestro Padre. Dice, si tienes condenado, pues decirle con confianza al enemigo que tienes vida eterna. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por esos momentos débiles, recuérdate, yo tengo una vida eterna. Amén. Yo tengo una vida eterna. Y que la vamos a regar, hermanos, la regamos todo el tiempo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Nomás soy yo? ¿Sí? A ver, dígame, si usted también la ha regado como yo. Ah, ok. Sí, entonces estoy en el lugar correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, dice, si te sientes condenado, puedes decirle con confianza al enemigo. No, diablo. No, yo voy, yo clamo mi vida eterna y tú no tienes poder sobre mí. Ahora, dice, si ya ha pasado la muerte a la vida, dice, la vida se ha ido una vida y ha comenzado una nueva vida. En el momento cuando nosotros tenemos que arrepentirnos diariamente, porque nosotros, yo no quiero que el Señor venga, que Jesucristo venga y yo no me arrepentí por algo que yo hice. Amén. Porque no me va a importar si yo ya estoy predicando aquí, no me va a importar si estoy orando o lo que sea que esté haciendo. Pero si yo no tomo en serio y me arrepiento y escucho esa voz que me está hablando, entonces, ¿qué va a pasar? Yo estoy en peligro. Que el enemigo venga y me robe. Que me robe mi paz, me robe mi matrimonio, me robe mis amistades, me robe todo. Pero aquí no vamos a dejar que el enemigo nos robe en nada. ¿Por qué? Porque el Señor, Él nos da vida. El Señor, Él, Él no va a dejar que le robe. Créame, Él no va a dejar que le robe. El que deja que nos robe somos nosotros. Hermano, no dejemos. ¿Usted se robaría a usted mismo? ¿Usted se robaría? Oh, me voy a robar mil dólares yo mismo. ¿Va que no? No, es imposible. Pero no deje que el enemigo venga y le robe. Amén. No venga que el enemigo venga. Vamos a leer la Juan 5.25. Dice, desierto. Aquí va otra vez esa palabra. Dice, os digo, viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyerán vivirán. Jesús nos está asegurando solamente que los muertos espiritualmente escucharán su voz. Y que escuchen vivirán. No porque yo estoy aquí en la iglesia quiere decir que voy a escuchar la voz de mi padre. No quiere decir que porque yo estoy predicando, yo estoy dando la palabra, quiere decir que yo estoy salva. No porque yo estoy yendo a adoptar una cuadra, quiere decir que yo estoy salva. No, hermanos. Eso no quiere decir eso. Todo aquel que escuche espiritualmente, tenemos que decir, Señor, yo quiero oírte. Yo quiero escucharte. Cuando nosotros, el pastor, hacen llamados aquí, usted escuche. Si hay algo que te está diciendo, ¿sabes qué? Voy a ir a adoptar una cuadra. ¿Sabes qué? Voy a hacer esto. ¿Sabes qué? Tengo que hacer esto. Haz caso. Porque estás escuchando al Espíritu Santo. Pero si te está diciendo, no, pues me voy a ir a Taco Tuesday. Pues yo iba a Taco Tuesday y no faltaba, ¿ok? Yo decía, yo te empecé a poner esa voz, a callar esa voz. Pero nosotros tenemos que decir, Señor, no más. No más, Señor. Porque entonces sí vas a conocer el juicio. Amén. Todo aquel que no oiga espiritualmente no escuchará la voz de Dios. Este es un lugar bien, con mucho miedo de estar. Imagínese que cuando usted mire, ya no está su familia, ya no está tu hijo. You're like, oh my God, ¿qué está pasando? Todos queremos a nuestra familia, o solo yo. Amén. ¿Quién llama a su familia? ¿Quién está orando por su familia? ¿Quién está creyendo que su familia se va a salvar? Amén. Tenemos que empezar a declararlo por su boca. Porque por mí, yo tuve una madre que estuvo orando por mí. Cada vez que me miraba borracha, cada vez que me miraba, yo le decía, es que tengo que ir a bailar. Yo tenía una madre que estaba, yo tenía un padre que estaba orando por mí. Yo tenía mis hijas. Ellas estaban chiquitas, pero sabían que yo no estaba haciendo lo correcto. Ustedes tienen autoridad sobre su familia, ustedes tienen autoridad sobre su boca para orar. Mi tío, mi tía, mi mamá, mi hermano, el perro, hasta el gato, pongan ahí. Él los va a escuchar. Pero tenemos que decir, ya no más que el enemigo le esté robando. No se deje robar. Dice, nosotros vamos a vivir una vida plena. Él quiere darle una vida plena. En Juan 5, 26 dice, el Padre tiene vida, es en sí mismo. Yo no puedo encontrar la vida en mí misma. Oh, ven al servicio de español porque yo te voy a salvar, hermanos. Va a estar en problemas porque yo no puedo salvarlo. El que lo puede salvar es Él. El que lo puede curarlo es Él. El que puede hacer el milagro es Él. Pero usted tiene que venir y decirle, ¿sabes qué? Ya estoy listo, Señor. No porque usted es salvo, no quiere decir que puede pasar al altar. Cuando yo vine a la iglesia, dije, híjole, ¿me van a ver otra vez en el altar? Oh, my God. ¿Cuántas veces voy a venir al altar? Hermano, a mí no me importa. Si es el Señor que está aquí, me va a quitar, me va a salvar a mi hermano. Me va a quitar todo, todo, todo lo que yo tengo que hacer. Yo voy a venir a llorarle al Señor. Yo voy a decir, cada vez que llamen al altar, yo voy a decir, hermana, por favor, ore por mí. Aquí hay varias personas que han orado por mí. Y yo no me voy a avergonzar, porque aquí no queremos avergonzar los hermanos. Aquí la palabra estamos diciendo de que sí va a haber una condenación para todos aquellos que no conocen de Dios. Podemos estar aquí en la iglesia, pero no quiere decir que conocemos a Dios. Amén. Usted puede estar en su casa. No, pues tengo hasta la cruz más grande que el, saber, ¿verdad? Que se mire la montaña, lo que sea. Esa cruz no la va a salvar. La cruz que lo va a salvar es la que está aquí adentro. Amén. La cruz que lo va a salvar es la que está aquí adentro. La relación que es, hermanos, no hay que estar dormidos espiritualmente. A veces dice, ¿sabes qué? Nadie me entiende. Eso que a mí nadie me entiende y no me entienden. Pero él sí me entiende. Él me entiende. Yo, él sí me entiende. Porque a veces, ¿quién ha dicho? Pues no me entienden. Él sí me entiende. Pero nosotros tenemos que decir, ¿cómo le vamos a dejar que él guíe tu vida? Si nos da vergüenza venir al altar. Hermanos, no podemos hacer eso. Cristo viene muy pronto. Y todavía usted tiene trabajo. Mire, mire a su alrededor. ¿Cuánta familia falta para que sea salvo? Yo tengo familia que tiene que ser salva todavía. Pero si yo no hablo mi boca y digo, ¿sabes qué? Si tengo, ¿sabes qué? Hermano, ore por mí. Hermana, ore por mí. Lo único, nosotros no lo vamos a avergonzar. Solo queremos estar en un mismo acuerdo con usted. Amén. Dice, poder, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ya hablamos de la condenación. El juicio es para aquellos que no conocen de Dios. Amén. Pero nosotros sí conocemos de Dios. Amén. Dice, por verificar a su hijo, el Padre dio a Jesús mismo el poder verificante que tiene él. Los que tienen a Jesús tienen vida eterna. Alguien, nosotros sabemos de que si tenemos a él, tenemos vida eterna. Amén. Vamos a darle gloria a Dios porque tenemos vida eterna. Amén. Aplauda. Hay que aplaudirle al Señor, hermanos. Yo no, yo sé que a veces vamos a oír, pero cosas que vamos a empezar invitando a la alabanza, vamos a cerrar. Pero yo le voy a decir esto, es de que nosotros vamos a salir de estas puertas diferente. Y dice, ¿sabes qué? Yo a lo mejor, si yo sí necesito, yo he venido a la iglesia por muchos años, yo he hecho esto, lo otro, pero yo sí necesito oración. No, nosotros también necesitamos oración. No porque, oh, es que yo voy a la iglesia los domingos, los sábados, los viernes, blablabla. Quiere decir que todo está bien. Y, ay, qué bonitas las flores, ¿verdad? No. Nosotros tenemos que ser sinceros. Como hablé en el punto primero, era que nosotros tenemos que aceptar nuestra condición. Yo sé que en este lugar todos tenemos una condición que solo tú y Dios sabe. Yo no sé su condición, pero el Señor a mí fue muy clara conmigo y me dijo, Daily, diles que me dejen a mí hacerlo. Usted, si lo trata usted de hacer usted, hermano, te vas a tardar mucho. Pero en cuanto tú le das acceso a él, dice, ¿sabes qué? Tengo problemas con mi esposa. ¿Sabes qué? Tengo problemas con mí mismo. ¿Sabes qué? Tengo problemas con la vecina. ¿Sabes qué? Tengo problemas en el trabajo. Hoy vamos a hacer un llamado general. Un llamado porque todos necesitamos algo de él. Amén. Entonces, yo quiero que ahí donde usted está, yo quiero que cierre sus ojos. No importa quién esté a su lado. Este es su momento. Este es su momento de vida. Y yo sé que nosotros todos tenemos algo que le está pidiendo al Señor. Le estás diciendo, Señor, hoy yo voy a aceptar mi condición porque yo quiero esa vida. Yo quiero que usted cierre sus ojos y que no le importe a nadie que está ahí. Porque al fin del día solo es usted y Dios. No lo queremos avergonzarlo. Porque él no avergüenza. Él no es un Dios que te juzga. Él es un Dios que te ama. Y tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo una condición. Si este eres tú, yo quiero que cierres tus ojos, no mires al lado. Porque ellos no van a estar ahí cuando tienes ese encuentro con Dios. Y dices, ¿sabes qué? Esta soy yo. Yo necesito esta condición mía. Yo necesito quedártela a ti. Yo quiero que si este es usted, tienes cualquier condición que sea. Yo quiero que usted levante su mano en este momento. Porque yo quiero orar por usted. Amén, hermana. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Gracias. Aleluya. Ahora yo quiero que usted, que nos vamos a poner de pie. No importa quién lo miró. Usted fue sincero con Dios hoy. Y vamos a ponernos de pie. Y si usted levantó su mano, yo quiero orar con usted. Hermanos, el Señor lo hizo para mí y lo puede hacer por usted. Vamos a darle gloria a Dios por esas personas que levantaron su mano. Aleluya. Ahora vamos a invitarlo a que vengan aquí enfrente. Y vamos a orar por usted. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora yo voy a decir, ¿sabes qué? Yo sí soy salvo, pero no sé. Pero yo quiero asegurarme hoy. Ese llamado es para usted. Dice, ¿sabes qué? Yo quiero eso. Yo quiero que usted levante su mano el día de hoy. Aleluya. Ok. Lea, le dije, no estamos aquí para avergonzarlo. Vamos a orar. Yo quiero que todos extiendan su mano aquí enfrente. Vamos a orar. Aleluya. Gloria a Dios. Siguen viniendo. Gloria a Dios. Hay que darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. El Señor está aquí. Aleluya. Ahora vamos a orar. Vamos a hacer. Yo quiero que repita después de mí. Acuérdese. Este es un encuentro entre usted y Dios. Diga, Señor Jesús. Señor Jesús. Te entrego mi vida. Te doy mi corazón. Te doy acceso total. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Yo hoy decido. Seguirte. Yo decido. A darte mi corazón. Y a darte mi situación. En el nombre de Jesús. Amén. Padre Santo. Venimos ante. Dale un aplauso. Porque el cielo está recosijando. Ustedes. Aleluya. Padre Santo. Venimos ante ti, Señor. A darte gloria. A darte honra, Señor. Por cada una de estas vidas que van a cambiar, Señor. Y Señor. Te damos gracias, papá. En el nombre de Cristo, Jesús. Todos decimos. Amén y amén. Aleluya. Si ustedes quieren oración, pasen enfrente. Vamos a orar.